Delfina Herlein, ganadora de los 5K del homenaje a Alfredo Marzenacht. Contanos un poquito para aquellos que no te conocen, de dónde sos, cuántos años tenés y a qué club perteneces. Soy de Mar del Plata, me llamo Delfina Herlein y... ¿qué más será? ¿De qué club? Ah, entreno en el MDR, Atlantis, es el club. ¿Cuánto hace que te dedicas a la natación? Tres años. Compito hace tres años. ¿Alguna especialidad en particular? Me gustan mucho las carreras de fondo, que es Kroll. ¿Tenés planeado participar en alguna otra carrera más, de aquí en más? Por ahora no, pero capaz me anime. Y sí, de aguas abiertas, alguna más voy a correr, pero en el mar. ¿A Río Mar entonces vas a venir? No sé, todavía no sé. ¿Cómo te sentiste respecto a las condiciones de hoy? ¿Lideraste gran parte de la competencia y te quedaste en el final con una bastante distancia? Sí, la verdad que se me hizo larga, pero la disfruté a lo último más que nada, porque ya sabés que falta poco, entonces estuvo muy linda. Pero bueno, también ayudó el clima y todo, así que la pasé linda. La correntada estaba a favor, digamos, y el agua estaba un poquito fría al principio. Sí, al principio sí, pero después ya ni me di cuenta, ya ni pensé en eso, así que la disfruté. Delfina, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Hoy en el primer lugar, Erwin Delfina. Vamos chicas, felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!